Música alegre y con oración Música alegre y con oración Para que tu día esté con oración Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo La dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén A esta hora los esposos Ali e Isidra Abraham en la buena música y contentísimos Porque hoy es un día precioso Hoy bendito sea Dios Cuando aprenderemos a vivir el presente Hoy es el día de aprender a vivir el presente Por eso volteamos muchas gracias Padre del Cielo Gracias por permitirnos llamarte Padre Y gracias porque nos diste a Jesucristo Que hizo esa adopción Y nos hizo hijos tuyos En él, con él y por él Tenemos la oportunidad de decirte a ti Padre nuestro Estamos muy agradecidos de saber que Te podemos decir Padre nuestro Que estás en el cielo santificado Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Que el reino de Dios venga Sobre todo los oyentes Televidentes de Radio Natividad Que podamos nosotros en este momento Estar en la alegría de esa jerarquía Hijos de Dios Señora Isidra Pase usted adelante ¿Cómo están queridos residentes de este programa? Hay fiesta en el cielo Hay fiesta en el cielo Cuando un pecador se arrepiente Hoy es un buen día Para que haya fiesta Por el arrepentimiento De cada uno de nosotros Necesitamos arrepentirnos De toda nuestra falta De nuestro pecado De la desobediencia Porque somos hijos desobedientes Hijos de Dios Muy desobedientes Y por eso tenemos que pedirle al Señor Que nos dé su gracia y su bendición Y que nosotros nos podamos arrepentir Para que haya fiesta en el cielo Así que le damos una cordial bienvenida A todos ustedes queridos radio oyentes Y bueno, le decimos al Señor Que nos haga capaces Que nos dé la gracia Para poder conducir este programa Y que llegue hasta cada uno de sus corazones Así que alegres y contentos Por sabernos hijos muy queridos de nuestro Dios Todos los días Todos los meses Todo el año Tenemos preparado para ti Una programación especial Natividad 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 Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Vamos a ver como siempre en esta hora La oportunidad de nosotros Compartir la palabra con ustedes Y saber que aprendemos Hacemos equipo Sí, señor Ustedes escuchan Y nosotros proclamamos Y aprendemos ¿Por qué aprendemos? Porque la palabra siempre es muy ¿Cómo es la palabra de Dios? ¿Se dice? Viva y eficaz Ah, viva y eficaz Sí, señor Mira, vamos a ver qué dice aquí Entonces, dice Del libro del Génesis Del capítulo 23 Leemos Sara vivió 127 años ¿Cuántos? 127 años Y murió En Kiryak Arba Hoy Hebrón En el país de Canaan Y Abraham lloró E hizo su duelo por ella Cuando terminó su duelo Abraham se levantó Y dijo a los hititas Yo soy un simple forastero Que Reside entre ustedes Denme en propiedad Un sepulcro en su tierra Para enterrar a mi esposa Y Abraham Sepultó a Sara En la cueva del campo De Magpelá Que está frente a Mambré Es decir Hebrón En Canaan Abraham era ya muy anciano Y el señor le había bendecido En todo Abraham era ya muy anciano Y el señor Lo había bendecido En todo Abraham dijo Al criado más viejo De su casa Que era Mayordomo De todas sus posesiones Pon tu mano debajo De mi muslo Y júrame por el señor Dios del cielo Y de la tierra Que no tomarás Por esposa Para mi hijo A una mujer De los cananeos Con los que vivo Sino que irás A mi tierra A buscar Entre mi parentela Una mujer Para mi hijo Isaac El criado Le dijo Y en caso De que la mujer No quisiera venir Conmigo a este país Tendré que llevar Tendré que llevar a tu hijo Hasta la tierra De donde saliste Respondió Abraham No, 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 no No vayas a llevar A mi hijo Allá El señor Dios del cielo Y de la tierra Que me sacó De mi casa Paterna Y de mi país Y que juró Dar a mi descendencia Esta tierra Él te enviará A su ángel Para que puedas Tomar de allá Una mujer Para mi hijo Y si la mujer No quiere venir contigo Quedarás libre De este juramento Pero Por ningún motivo Lleves allá A mi hijo Por ningún motivo Lleves allá A mi hijo El criado Fue a la tierra De Abraham Y volvió Con Rebeca Hija de Betuel Pariente de Abraham Isaac Acababa de regresar Del pozo De Laaj Laaj Roy Pues vivía En la tierra Del sur Una tarde Isaac Andaba paseando Por el campo Y al levantar la vista Vio venir Unos camellos Cuando Rebeca Lo vio Se bajó Del camello Y le preguntó Al criado ¿Quién es aquel hombre Que viene por el campo Hacia nosotros? El criado Le respondió Es mi señor Entonces Ella tomó Su velo Y se cubrió El rostro El criado Le contó A Isaac Todo lo que había hecho Isaac Llevó A Rebeca A la tienda Que había sido De Sara Su madre Y la tomó Por esposa Y con su amor Se consoló De la muerte De su madre Palabra de Dios Ya la vamos señor ¿Cómo le parece a usted Esta experiencia Que el señor Nos regala Y como Esa preocupación Para que nosotros Entendamos Que Hay cosas Que uno ve Que suceden Y es precisamente Lo que el señor Nos da En este momento La oportunidad La oportunidad De saber Que El señor Quiere Que Seamos Bendecidos De generación En generación Y que Abraham Se preocupaba Por Precisamente Por su Por su hija Por su hijo A pesar de que era Muy anciano El señor Le había bendecido En todo Abraham Dijo al criado Más viejo De su casa Que era Más mayordomo De sus procesiones Pon tu mano Debajo de mi muslo Y júrame Por el señor Dios del cielo Y de la tierra Que no tomarás Por esposa Para mi hijo A una mujer De los cananeos Con las que vivo Sino que irás A su tierra A buscar Entre mi parentela Una mujer Para mi hijo Isaac Entonces ¿Qué quiere decir eso? Que El señor Abraham Le sigue bendiciendo Y le sigue revelando Y le sigue dando La oportunidad Que nosotros tenemos Bendito El señor Dios de Israel Que intervino Liberando a su pueblo Y nos ha suscitado Un poderoso Salvador De entre los hijos De David Sus siervos Se ha cumplido así Las promesas Hechas en el pasado Por boca De su santo profeta De salvarnos De las manos De nuestros enemigos Y del poder De aquellos que nos odian ¿Por qué nosotros Necesitamos Saber Y pedir La bendición De generación En generación Para que nosotros Podamos tener Contar con esa bendición En la generación Venidera Que venimos A esta tierra A recibir La alegría De saber Que el Dios De Israel Está aquí Con nosotros Y por eso Nosotros Le damos gracias A Dios Para que el señor Nos dé Como el salmista Demos gracias Al señor Porque es bueno Demos gracias Al señor Porque es bueno Porque es eterna Su misericordia Es como Eterna Un día Para Dios Es como mil años Y mil años Como el día de ayer Que ya pasó ¿Cuántos años Tenía Abraham? Era muy anciano Era muy anciano ¿Cuántos años Tenía Sara Su esposa? 127 años Dios mío señor La verdad Que el señor Les había dado A ellos El regalo De la ancianidad Porque llegar A ser anciano Y con lucidez Eso es un regalo Muy grande Del señor Porque no se trata De vivir muchos años ¿Verdad? Sino vivirlo Pero siendo útiles Tanto para uno Como para los demás ¿Verdad? Y es lo que vemos Aquí en esta pareja Del señor Tando el señor son Que están en plena Con esa ancianidad Y sin embargo Con esa lucidez En su mente Por eso De verdad Tenemos que pedir Al señor Que nos dé Una mente sana Que nos Que tenga piedad Y misericordia De cada uno De nosotros De manera Que en el tiempo Que nosotros podamos Que vivamos Sea tiempo Para seguir Alabando Y bendiciendo al señor Y para poder Seguir También siendo útil Para los nuestros Para los que están cerca Pero en todos En ese contexto Y en esa Voluntad De nuestro Dios Por eso Que bonito Hemos sido Durante todos estos días Instruidos Realmente La palabra de Dios Siempre tiene Esa capacidad De instruirnos Pero de una manera Muy especial A través de este libro Del Génesis Que hemos tenido Durante todos estos días O sea Cuántas enseñanzas Nos ha dejado Este libro Esta palabra Esta palabra de Dios Por eso La palabra de Dios Es viva y eficaz Y penetra A lo más profundo De cada uno De nuestros corazones ¿Por qué? Porque no es una palabra Cualquiera Sino es la palabra Salida de la boca De nuestro Dios Vamos a una pausa Y volvemos nuevamente Con ustedes Aquí Buena música Radio Natividad Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Sálvanos Señor Para que veamos la dicha de tus escogidos Sálvanos Señor Para que veamos la dicha de tus escogidos Y nos alegremos Y nos gloriemos Junto con el pueblo que te pertenece Necesitamos nosotros Conseguir la liberación Para nuestros hijos Nuestros nietos Nuestros bisnietos ¿Por qué? Porque a tiempo podemos ver La dicha de tus escogidos ¿Cuándo? Cuando nosotros entendemos Que podemos conseguir La liberación Para que podamos vivir La seguridad de la bendición De generación en generación Sálvanos Señor Para que veamos la dicha de tus escogidos Y nos alegremos Y nos gloriemos Junto con el pueblo Que te pertenece Un pueblo que le pertenece a Dios Es el nuevo pueblo de Dios ¿Cuál es el nuevo pueblo de Dios? La iglesia Nosotros no Bueno, la iglesia Que yo soy iglesia Tú eres iglesia Somos la iglesia del Señor ¿Y qué es lo que nosotros vamos a recibir? La alegría de saber Que el Señor Nos da la bendición Para que nosotros podamos Entender Y comprender Cosas como esta Vamos a oír al monseñor Mario Para que nosotros podamos Vivir este momento De alegría En la iglesia Escuchemos Escuchemos Un gesto muy simpático Toca el oído Y toca los labios Diciendo Que le da la capacidad En el nombre del Señor De escuchar la palabra Y de proclamarla Ese gesto se llama El efetá Que no es otra cosa Sino el recuerdo De aquel milagro Que hizo el Señor Cuando hizo Oír A sordomudo Esto nos recuerda Que día a día Cada uno de nosotros Es testigo del Señor Y que debe Escuchar la palabra Pensar Discernir Conocer Hacer la vida Pero proclamarla Con la boca Pero también Con el testimonio Y eso es tarea De cada uno de nosotros Desde el día del bautismo Que bello de verdad Que hermoso Saber que cada uno De nosotros Tenemos una misión Muy especial Dada por el Señor Ser testigo Ser testimonio De vida Porque fíjense Que son dos expresiones Bien bellas Bueno siempre hemos conocido Lo de efetá Verdad Escucha Que fue cuando el Señor Le abrió los oídos A un sordo Verdad Y hoy En esta meditación Sobre el bautismo Son en la misma palabra Efetá Que quiere decir Escucha Pero escucha Para proclamar O sea Y por eso Ese momento De digamos La unción Que recibimos En los labios En los oídos Ese momento Tan especial Que del sacramento Del bautismo Por eso Que bueno ir Conociendo todo esto Para ir poniendo Atención Cada uno Cada uno En los pasos Y los momentos Por eso Es la gran riqueza Que tiene Cuando nosotros Vamos Dando paso En el conocimiento Que el Señor Quiere Porque el es el maestro De toda vida interior Y el es el que nos Quiere enseñar Y el es el que nos quiere enseñar Así que Un regalo Más Que hoy Recibimos Verdad Saber Que somos Llamados por el Señor Con una misión muy especial Que es la de Escuchar la palabra de Dios Y a la vez De proclamarla Escucharla Poderla Vivir Así que Que bueno Que podemos Tener esta enseñanza En el día de hoy Por eso La gran necesidad De nosotros Entender Por qué La iglesia En salida Porque tú No te puedes Quedar con las cosas De lo que el Señor Le va dando Sino que tiene que Ponerlas a su servicio Esa palabra Efeta Que es La que se abre El oído Para escuchar Y la boca Para proclamar Porque un sordo Mudo ¿Por qué sordo Mudo? Porque no Ha podido escuchar Y entonces Por eso No puede hablar Pero cuando Cuando se abre El oído Pues hay una manifestación Sobrenatural En una persona Que no puede hablar Y podemos Nosotros Aprender muchísimo Porque ¿Cuál es el primer Mandamiento De la ley de Dios? ¿Cuál es el primer Mandamiento Isidramente? Escucha Israel Escucha Israel Esa 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 Orden Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todo su ser Por eso necesitamos nosotros Para poder Llegar A un momento De escuchar Al Señor Y escucharlo Y escucharlo Y escucharlo En esa Manifestación Sobrenatural Cuando el Espíritu Santo Nos empieza A revelar Lo que nosotros Tenemos que hacer Que tenemos que hacer Nosotros Salir A llevar El mensaje A reunir La gente A trabajar En esta experiencia De la gente Por eso Les invitamos Desde este momento La alegría De poder Proclamar Ese momento De ese retiro Esa convivencia Que vamos a tener En este sábado Mañana Desde las 8 de la mañana Allá en el Palmar De la Copé Una gran oportunidad Para que tú lleves A tu familia En el Sagrados Corazones De Jesús y de María Que es la casa De la Fundación Ver Vivida Y está en el Palmar Viejo Ajá Entonces ¿Qué tenemos que hacer Nosotros? Primeramente Reconocer Que nosotros Podemos tener La gracia De orar al Señor Para tener Ese poder De convocatoria Y animar Y entusamar A nuestra familia Nuestros seres queridos Para que nosotros Podamos En un escenario Muy bonito Que bendito sea Dios Porque Por la casa De retiros De la Fundación Ver Vivida En el Palmar Viejo Que ahí podemos Nosotros tener La oportunidad De escuchar ¿Eso va a pagar usted? No Usted no va a pagar Usted se va a llevar Su almuerzo Para que usted tenga La oportunidad De compartir Allá en un escenario Diferente Con su familia Y la oportunidad De escuchar La Palabra de Dios Porque la fe Viene por oír La Palabra de Dios Y necesitamos Ir a escuchar ¿Qué vamos a escuchar? A personas muy Con muchísimo conocimiento No A familias Que han vivido La experiencia De la bendición De un retiro Y ha habido El cambio La revelación La oportunidad Del cambio De vida Y la conversión Una manifestación Sobrenatural Que sucede En un ser Humano Para que pueda De ahí en adelante Tener un pensamiento Diferente Como el que San Pablo Pudo tener Como el que Tomó la decisión San Mateo Que de pronto Dejó todos Sus intereses Económicos Y siguió al Señor Eso es lo importante Cuando nosotros Sentimos de verdad El llamado de Dios Seguir al Señor A pesar de todas Las consecuencias Que representa eso Dejar Muchos intereses Que creíamos Que eran importantes Pero que Cuando tenemos El llamado de Dios Podemos nosotros Vivir La alegría De ciudadanos Del cielo ¿Por qué? Porque a veces A veces La Ese es el llamado Que tenemos Señor Gloria a Dios Por todo eso Por cada invitación Que el Señor Nos quiere hacer Y que tenemos Que estar Muy atentos A lo que el Señor A la voz del Señor Que siempre Tiene cosas nuevas Para cada uno De nosotros Es el Señor De las novedades La novedad Lo nuevo ¿Verdad? También tenemos Otra invitación Que les queremos hacer Radio Natividad Presente en el Cobre Y la Grita El día 9 Domingo 9 Este domingo Este domingo 9 Radio Natividad Está presente En el Cobre Y en la Grita Va a haber Una transmisión En vivo Del traslado Del Santo Cristo De la Grita Del altar Mayor De la Basílica Del Espíritu Santo Eso va a ser A las 3 De la tarde Entonces hay Toda una programación En la mañana A partir de la mañana Y eso Van a estar En el Cobre En la Grita Y todo eso Haciendo la campaña Que se está haciendo Por fondos Por fondos De Radio Natividad Y recuerden El Estique Que son Tiene No es que Eso vale mucho más Pero quiero decir Que tiene Que colabora Con un aporte De 5 mil pesos O un dólar Si lo tiene En su mano Y puede entonces Así Tener el Estique Que nos dice Yo soy Radio Natividad Y entonces La invitación O sea Nos convertimos Desde nuestros carros A ser promotores A ser La campaña A ser Que Promocionar Esta gran emisora Que es Radio Natividad Donde nos va llegando A cada uno de nosotros La palabra del Señor El mensaje Nos va manteniendo Al día En lo que está pasando En el diario Vivir de nuestra iglesia Así que Les Temos pendiente Allá En la Grita En el Cobre Radio Natividad Presente Radio Natividad En este domingo 9 Radio Natividad Presente En el Cobre Y en la Grita No se les olvide Que va a estar Presente Radio Natividad En el Cobre Y en la Grita Y estemos pendientes De la transmisión Que se hará En vivo Desde allá En el traslado Del Santo Cristo Al altar mayor De la Basílica Del Espíritu Santo Allá también En la Grita Recordemos que Ya vamos A la gran celebración Del día del Cristo Del Santo Cristo El Cristo Del rostro sereno Entonces todo esto De mantenernos a nosotros Con Expectativas Sí, con expectativas Y saber que siempre Es la novedad Que el Señor Cada día Nos permite Que vivamos Vamos a una pausa Y volvemos nuevamente Con ustedes Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM En San Cristóbal Y 95.7 FM En la Zona Norte Seguimos proclamando La Buena Nueva al Mundo Hay más alegría En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por 99 justos Estar listos Para el llamado Que Dios Nos da Para que nosotros Podamos entender Comprender El interés Que tiene El Señor En que tú seas Instrumento de bendición ¿Quién? Usted Sí Mamá Sí Papá Sí Toda la familia Todos los que están En este momento Escuchando Esos son los llamados Para que puedan tener Ese poder De convocatoria De que la familia Reciba el mensaje ¿Cómo se recibe El mensaje? Bueno Precisamente Cuando nosotros Hemos oído Hablar Del Señor De alguna manera Hemos visto El cambio De muchas personas El testimonio De muchas personas Y eso Nos sorprende Aquí en el evangelio De Mateo 9 Dice Jesús vivió A un hombre Llamado Mateo Sentado en su mesa Vio Jesús vio A un hombre Vio Dije vio No vivió Vivió Jesús vio A un hombre Llamado Mateo Sentado en una mesa De recaudador de impuestos Y le dijo Sígueme Sígueme Él se levantó Y lo siguió ¿Qué hizo? Mateo Se levantó Y lo siguió Después Cuando estaba A la mesa En casa de Mateo Muchos publicanos Pecadores Se sentaron también A comer con Jesús Y sus discípulos Viendo esto Los fariseos Preguntaron a los discípulos ¿Por qué su maestro Come con publicanos Y pecadores? ¿Qué preguntaron Los fariseos? ¿Por qué su maestro Come con publicanos Y pecadores? Jesús los oyó Y les dijo No son los sanos Los que necesitan De médico No son los sanos Los que necesitan De médico Sino los enfermos Vayan pues Y aprendan Lo que significa Yo quiero misericordia Y no sacrificios Yo no he venido A llamar A los justos Sino a los pecadores Palabra del Señor Te alabamos Señor Por eso que la iglesia Está con las puertas abiertas Y quienes entran ahí Quienes entran No se admire Porque el Papa Francisco Está hablando De la necesidad De llevar A toda la gente Los pecadores Todos los pecadores Si No pero que eso son De los Eso son De los No 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 Los pecadores Y que es lo que Porque las puertas abiertas Porque precisamente Nosotros necesitamos Entender Que el Señor Quiere hacer Una manifestación Sobrenatural De las personas Que uno cree Que no tienen oportunidad De ir al cielo Y claro Nos pueden adelantar Por eso Nosotros siempre decimos aquí Que es lo que decimos aquí Hay fiesta en el cielo Cuando un pecador Se convierte Hay más alegría en el cielo Cuando un pecador Se arrepiente Que por 99 Justos Justos Entonces Es mejor Que nosotros Podamos entender Que estamos llamados Para que Toda la Toda Toda la gente Todos Todos Y Y no se preocupe Lo que el Papa Francisco Está diciendo Porque Es la misericordia Que llega Donde nosotros No podemos imaginarnos Cosas que usted Nunca había pensado Ni siquiera imaginado Pueden suceder En Ese llamado Que el Señor Tiene para usted Y que usted Lo está recibiendo A través de Radio Natividad Nos alegramos Muchísimo De ser portadores De la buena nueva La buena noticia La La importancia Que tenemos nosotros De Como decía El Obispo Del efetá Que se produce En nosotros Se ha producido En nuestro bautismo Que recibimos Precisamente La unción De Nuestros oídos Para oír La palabra Y nuestra boca Para que sea Ungida Para que seamos Proclamadores De la palabra De Dios Seamos profetas Aleluya Gloria a Dios ¿Qué es lo que tú Recibes En el bautismo En la confirmación La primera comunión ¿A qué ha recibido? ¿Qué ha recibido? De ser profetas Sacerdotes Y reyes Aleluya Uno de los regalos Grandes Que el Señor Nos da a nosotros A través Del sacramento Del bautismo ¿Verdad? Por eso no nos cansamos De que nosotros Tenemos que Pensar En ese regalo Que el Señor Nos ha dado Y que Tenemos que ponerlo En práctica ¿Verdad? Ser profetas Para el profeta Quien es el profeta Es el hombre de Dios Que habla de parte de Dios Que anuncia Y denuncia Profetas Sacerdotes Porque estamos llamados También por el Señor Para dar Alabanza A nuestro Dios Y reyes Porque reinar Es servir Somos llamados Por el Señor ¿A qué? A ser servidores En la construcción Del reino De los cielos Por eso Qué bueno Que podamos nosotros Tener ese regalo Tan especial Del Señor ¿Verdad? Sacerdotes Profetas Y reyes Esos son De los regalos Que nosotros Tenemos Por el sacramento Del bautismo Y hoy Encontramos Otro regalo más Que se nos son Ese momento Por eso el rito Es algo tan especial Cuando nos hace El sacerdote En el bautismo La cruz En el oído Y en la boca Es para decirnos Que tenemos que ser Oidores de la palabra De Dios Y proclamadores De la palabra De Dios Así que son regalos Dados por el Señor En el sacramento Del bautismo Tenemos un momentico Que quiero darle Gracias a Dios Perdón Gracias a Dios Porque el Padre Alonso Nos acaba de dar Una bendición Y nosotros queremos Darle una bienvenida Padre Alonso Bienvenido Se dio nuevamente El Padre Alonso Con nosotros aquí En Radio Natividad Bueno También quiero Pasar la nota De duelo De nuestros queridos hermanos De la Fundación Verbivida Muere el papá De unos miembros De la Fundación Primero darle el pésame A su esposa Que se llama Elvira de Slava El Señor se llama José Se llamaba José Arevalo Slava Su esposa Se llama Elvira de Slava Miembro de la Fundación También es miembro Víctor Su hijo Su hijo Girley Que es su yerna Y también Sus sobrinos Jesús Y Estefanía Así que Un saludo A esta familia Y que oramos Al Señor Para que el Señor Les dé la fuerza Y la fortaleza Que en estos momentos Ellos necesitan También Saber que el Señor Está haciendo cosas grandes Y maravillosas En medio de nosotros Que este fin de semana Hay un Un momento Muy especial Donde Se va a estar En Donde que va a estar Radio Natividad Ali Ah En el cobre Por supuesto Y en la grita Y hay un acto Muy especial A las 3 de la tarde En la grita Y Radio Natividad Lo va a Retramitir A transmitir Y esa experiencia No podemos Perdernos Pero lo más importante O lo más importante No Todo el día Va a haber Esa actividad De saber Que el Señor Puede Tener la oportunidad De que la gente De la grita Pueda tener Esa oportunidad De colaborar Con quien Vamos a colaborar Oye Tremendo Bonito Lindo Precioso Lo que Han Diseñado Para Para este momento Te acompaña Te Acompaña Cobre Y grita Oye Domingo 9 de julio Que va a suceder La bendición Que el Señor Nos quiere dar Para que nosotros Podamos tener Ese momento Tan especial De recaudar Los fondos Que se necesita Para mantener Este sonido Gloria a Dios Por eso Necesitamos Felicitar A Radio Natividad Porque El sonido Es perfecto Todas las Experiencias Que el Señor Tenemos En Radio Natividad Son muy hermosas Y nosotros Sabemos que eso Cuesta Ese mantenimiento Entonces Nos vamos ya Sí Por eso Entonces muy atento A las personas De la grita Y del cobre Porque van a estar En ese lado Los servidores De Radio Natividad Con este trabajo Que se ha venido haciendo De la campaña Profundo Para Radio Natividad Y con Ustedes Podrán adquirir El estique Que con ese Ustedes hacen También promueven Toda esta actividad De Radio Natividad Con un costo De cinco mil pesos O un dólar Así que bueno Atentos Y sobre todo O sea También muy atentos A toda la programación Que va a haber Puesto que desde la grita Van a estar transmitiendo El traslado Del Santo Cristo Que va desde La Donde está ahorita A la Basílica Del Espíritu Santo Y eso va a ser En acto A las tres De la tarde Bueno Gloria a Dios Por este momento Y vamos a darle Gracias a Dios También porque un día Un día Como este día Esta semana Esta semana Estamos de aniversario Un saludo muy especial Para Isabela Y la niña Y Wilmer Esta niña Tan linda Tan querida Que el Señor La bendiga Y la haga de verdad Ese instrumento De Dios Porque bueno De tal estilla De tal palo Tal estilla Tal estilla Sí señor Instrumento del Señor Que bueno Sus hijos sean Para la gloria de Dios Y la extensión Del reino de Dios Así que un saludo Que deben llevar Su almuerzo No tiene ningún costo Monetario Pero lo que sí Deben de llevar Es su almuerzo Para que puedan compartirlo Con las personas Que lleven de su familia Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo A la dirección De la ministradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los esposos Alí En buena música Nos vamos Escuchando Al Padre Alonso Aleluya Al Padre Alonso